Buena onda es, curioso a morir, le gusta aprender y la ciencia a compartir. Todos lo estamos viendo, sabemos que está haciendo, investiga, camina y habla, y si puede hasta baila. Ruidoso el robot. Siempre es saludable salir al parque a hacer ejercicio. Oh oh. Alguien ha tirado una pila en el parque, eso no es bueno. Es importante saber que una sola pila de 1.5 volts puede contaminar más de 167 mil litros de agua. Eso es más de lo que un ser humano puede consumir en toda su vida. Las pilas contienen tres tipos de metales pesados que se alojan en el cuerpo humano, en la flora y en la fauna. Como el cadmio, que es causante de enfermedades renales y afecta al sistema digestivo y respiratorio. El mercurio, que es tóxico para plantas y animales y es responsable de lesiones en los riñones y en el cerebro de las personas. También el cromo, que afecta las funciones digestivas, reproductivas y neurológicas. No tires las pilas agotadas a la basura, todas contaminan en mayor o menor medida. Averigua si en tu casa, escuela o colonia tienen un recipiente o centro de recolección de pilas para que las depositen ahí. Existen especialistas que le darán buen uso a tus pilas. Y esta es justo la pila que necesitaba para terminar mi obra de arte. Esta va justo aquí. Opta por utilizar pilas recargables que no contengan los metales mercurio y cadmio. Aunque su precio es más alto, su vida útil es más prolongada y con el tiempo resulta más económico. Con esto se evita que los contaminantes estén en el ambiente. Ahora, todos te conocerán. Por fin he terminado. ¿Cómo te quieres llamar? Ya sé, te llamarás silencioso. Buena onda es curioso a morir. Le gusta aprender y la ciencia compartir. Todos lo estamos viendo. Sabemos que está haciendo. Investiga, camina y habla. Y si puede hasta bailar. Ruidoso el robot. Trabajo del robot. Subtitulado por Jnkoil. Ruidoso el robot. ¡Suscríbete al canal!